Hola chicos y chicas sean bienvenidos a un nuevo video Bueno miren que ahora vamos para cara sucia y pues adivinen a que pues ya mañana es el cumpleaños de Brian de mi hermano mayor entonces le vamos a ir a comprar un regalito, le vamos a comprar un regalo no se todavía que le voy a comprar pero si se que pantalón no porque a él le gusta andar más en short que en pantalón así que tenemos que encontrar un short y una camisa para él y que sea el estilo de él pues yo sé el estilo de él, ahí vamos a cogerle un outfit chivo ahorita ya vamos aquí a comprar las cositas miren que aquella vez que era el cumpleaños de Atilio nosotros vinimos pero estaba cerrado entonces ahora gracias a dios está abierto y aquí me gusta por los shorts pero sinceramente no sé qué talla es Brian pero tiene que ser una menos que vos o igual el sí, ajá por eso una menos verdad buenas buenas el lindo de la ropa no, estas camisas no, no me gustan a mí para mí es que muy colores, muchos colores, solo tienen color oye entonces quién le anda buscando es que no sé lo que le busco fíjate ah los shorts miremos ahorita porque el shorts le quiero ver y lo vamos a ver ahorita para ver si quieres compramos no pero shorts como estos ay este es M mira es verdad que está bonito el color y la tela y la tela pero será que sí le queda o que talla es este? 30? M ajá es como un talla S quizás verdad o M no, ese no viene por número no viene en talla no por número no por número bueno no sé vamos a ver el botano no lo voy a hacer que no le quede y solo estos shorts tiene y tenemos un marcil ¿con qué talla son? vos sos 34 barra un 32 quizás el día yo veo un 34 de este y te acuerdas que no me quedo un 34 Brian sí siento que un 34 y 32 porque yo siento que este sí le queda a Brian ajá 34 y 32 yo no sé yo soy bien engañoso es que ajá y él está gordito ahorita por eso porque aquí no se puede venir a cambiar no se puede venir a cambiar si no queda sí pero el color no quita la viñeta ajá que quede a ver ah vos le escribiste sí pero yo le quité la viñeta ay yo ando con este ven a ver pero este está bien chivo si el color me gustó estos son 34 si estos los miro grandes para él fíjate es que es bien engañoso en esta así en este en esta tele no es el único es el único si este este siento que ah vos te queda ajá es una talla menos todo debe ser menos de eso si menos que está grande mira mi amor te quedo volado para andar iguales iguales comprelo es que quiero como una camiseta tal vez camisetas así pues o así ajá esta bien bonita pero yo siento que también también se pone camisas así como de vestir este es 30 este es 30 ajá este es 30 ajá este es 30 este es 32 este es más grande mira y del mismo color de este así este si se mira como que le queda si este color me gusta este le vamos a ayudar o una camisa oscura o negra si y le vamos a coger la camisa vamos a buscar una camisa esta sería esta sería si vamos a tener vamos a tener este ese guindero ahí camisa así que no sé mira que bonito esto está a la venta mira mira esa camisa mira que bonita para para vos como para cámara o algo así no yo tengo la mía esta bien bonita camisa veas camisa ajá pero esta grande vamos a buscar aquí una camisa que de con ese una camiseta mija que hay otra otra boladita bien bonita están adidas y sabes que aquí lo bonito es que la tela de las camisas son súper ricas de verdad esta es como larguita para hombre como para vos ajá hay telona también pero no mejor es que es roma ajá que es una una camisa como esta me gusta ajá pero pero así porque solo son dos colores no no y está muy bonita la tela si y de esta esta le queda no si crees que le queda yo siento que grande si mira grande pero es como tipo estilo oversize verdad si esa camisa esta algo gordita en otro color así esa es la única esa es la única pero fíjate que este color algo le da algo le da con el chorro si si fíjate pero yo lo miro grandecita mira a usted y vamos a ver en usted como te queda de grande es que yo siento que casi iguales son pero yo siento que ahorita está más gordo que el que me dijo solo que el que boja está más gordo si solo que él es más pequeño creo es que esa me gusta fíjate si pero no me no me grave cuando yo la tenga puesta no solo solo que se la pruebe para ver porque de estas me gustan también pero esa no me gustan esa me gustó ah si a mi me queda bien carajate por lo de las mangas me fijé yo que esta grandecita fíjate de larga no pero esta bien chiva no me da a mi yo grabando de larga esta bien esta buena pero yo siento que a mi me queda crees que le queda ahí se pone pegado pero no pero ahí se pone también aquí hay mapas si pero quiero solo así como un solo color un solo color esa esta grande también es L esta es M mira la L es M ajá mira estas que chivas están estas de abajo ah de verdad les voy a decir solo son tres como hawaiana esa es esta chiva la de trapa no esta esta siento yo que esta chiva las letras mostazas esta me gusta esta me gusta el cancho de este aquí esta esta me gusta pero no no ah si aquella de piñas es igual que esa no camiseta le voy a llevar porque esta me gustó pero de algo otro color de esas no tiene no esa es una y de esta en talla M y de esta en talla M en M solamente en M me ha quedado y en M son la aquella esa si es que no se esta me gusta mira pero esta es igual que aquella pero ajá pero muchos colores me gusta lechura y todo como esta pero quiero hacer solo solita tengo voy a ver si encuentro una aquí aunque esta fíjate la siento que esta esta bonita con ese chórcero te voy a llevar si quiero verla con ah si si me gusta me gusta porque es un color suave ajá si esta me voy a llevar y y de aquella no tienen otra talla en otro color mmm estos botones solamente en ese en ese color en talla si hay talla te gusta esa si si pero esa me gustó más que lo vamos a esta te gusto a vos pa? si esta chiva va? si bien chiva mira como esto se mira como grafitis ajá en talla M este es M creo aquí esta otra esta chiva esta chiva pero a ver si a el le gusta el color mostaza color amarillo esa es M donde dice? no dice pero es M aquí esta M ah si ah pues si aquí dice esa se mira super chiva mas juvenil se mira como te digo como te digo esas ya vienen como no verse me imagino yo ajá y todo esta esta bien chiva ay no se cual de la to fíjate esa aquella la voy a llevar mejor ah aquí le voy a poner esta si me gusta más aquella eh cuanto cuesta? el short el short sería el 17 bueno chicos ahorita ya le compre aquí le llevamos el office y esta bien bonito la verdad y pues ahorita ya vamos para la librería yo le voy a grabar allá en la casa ya cuando esté haciendo el regalito aquí en la casa hay bolsas nooo hoy se voy a comprar mucho reciclamos bolsas nosotros pero esas bolsas son de la body de los cumpleaños hay que guardarla te recuerdo espérate mira aquí había un camisa estas son bien bonitas si estas no las habíamos visto esta bien chiva esta bien chiva si esta me gusta para mi esta bien chiva pero ya nos vamos tal vez haya un par de calcetines chivos para él cualquier cosa lo vamos a comprar bueno chicos miren ya vieron lo que les compre ya no le compre este calcetines porque no me gustaron sinceramente los colores que estaban ahí porque eran de bastantes colores y a él le gustan negritos entonces no habían allí y ya no entramos digamos al mercado sino que solo fuimos a la librería a traer unas cositas para para mí para una tarea y ya pero si esta camisa está bonita y yo siento que con cualquier pantaloncito le va a dar bien bonito y también compramos un chorcito lo que le voy a decir a él mira medítelo y no le quites nada porque si no me lo pueden cambiar le voy a decir por si no le queda porque ahora cometió el error de que se midió uno pero igual no le quitamos nada ya no quisimos irse pasó el tiempo vaya me acordé entonces por eso pero sí a mí estos chores no sé pero me gusta bastante la tela son bien bien frescos pues no calorosos ni nada de eso y como fue a la librería compré esta bolsita que a ver si estará bien grande la verdad cabe bien cabal y habían más pequeñitas pero yo le dije muchachos no mejor deme esta porque la otra es muy pequeña va a quedar todo inflado en cambio esta está bonita y le pusieron esta chunguita miren qué bonita bien bonito los colochos y ahorita lo vamos a poner aquí miren que al final joran se terminó comprando unas camisas también ya la guardó ah ya iba a mostrar pero ya la guardó entonces sí sólo este esto le compré que yo digo que brian es es más menos que joran y joran compró un short 32 verdad que ya ves y miren aquí traen traen más botones por si se le llega a caer este que allí le cuesta otro la novia verdad que le cuesta otro la novia o lo cuesta él vaya aquí lo vamos a poner ya y vamos a ver cómo nos queda este regalito la verdad porque ya mañana es el cumpleaños miren que yo ahorita me he hecho como la que no me acuerdo verdad pero sí me acuerdo ahorita voy a ir a traer una tijerita para cortar esto e irlo pegando así miren porque miren así el regalito pedí azul no vayan a decir que es una bolsa de aquí gente porque esta la compré allá y nosotros tenemos una azul de esta pero es bien grande como dijo joran allá hay bolsa en la casa pero sí está bien bonita la bolsita y ahorita solo lo voy a pegar lo voy a pegar así voy a traerle la tijera vaya pues ya mañana Brian cumple sus 23 añitos en realidad ahora porque este video va a salir el propio día ajá ahora pues un día antes estamos haciendo esto que es ahora pero sí gente ya mañana cumple sus 23 añitos 23 añitos o 22 no es que yo voy a tener 20 él me lleva por 2 por 3 creo que me lleva creo que 23 va a cumplir ay disculpame brothers porque cumplió 22 el año pasado porque yo voy a cumplir 20 él va a cumplir 23 yo sé que 23 va a cumplir si no mañana le vamos a hacer una interrogación miren que que cuando uno cuando yo y Brian estábamos pequeñitos deseábamos una fiesta fíjate vieran a nosotros nunca a nosotros nunca nosotros nunca tuvimos una fiesta como los demás primitos pues pero ya éramos felices yendo a las fiestas a comer y aunque ahora ya crecimos nos gusta la fiesta pero no es como que nosotros digamos ah una gran fiesta yo sí quería una gran fiesta para mis 15 pero no se pudo y también una prima cumplió parece que los 20 años y lo celebró se compró un vestidito bien bonito como como ella no tuvo los 15 años así pues en grande ella parece que se celebró los 20 años de ella bien bonito para tus 20 podemos hacer un cumpleaños y te compras un vestido rosado o sea no así no rosado no un rosadito tierno no te dijimos rosado fucsia o café rosado fucsia no me gusta yo rosado tierno estrené para mis 15 pero un rosado así tierno así bien sexy invitamos a la familia no ya casi va a ser voy a cumplir 20 Kevin cumple 17 18 18 18 18 17 18 va a cumplir 17 17 17 cumpleaños pasado 16 cumple el año pasado 16 17 va a tener ya el otro año ya sí cumple los 18 mi abuela está viendo que este año va a cumplir los 18 Kevin 17 va a cumplir vaya pues lo que le quiero decir que Kevin cumple el 31 de agosto y yo cumplo el cumple digamos si él cumple un viernes yo cumplo el otro viernes siempre queda así porque a los 7 días cumplo yo siempre me siempre que él cumple un sábado yo cumplo el sábado siguiente así pero sí miren así quedó el regalito de mi hermanito Brian él está bien bonito la verdad aquí le voy a escribir feliz cumpleaños hermanito chulo chinchinchin cosas que cuídate mucho y así cosas de hermano y así quedó el regalito está bien bonito la verdad el color de un macho pecho peludo el color azulito esto fue todo gente ya hasta acá les voy a dejar este videito espero les haya gustado no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video bye y